Chiquita, tu sabes que ese vato no te quiere, yo si te quiero ¿Qué es lo que tiene tu notebook que yo no tenga? Es un imbécil de verse, él solo juega, tu sentimiento se le hace lo que le pegue Él no te quiere chiquita porque no entiendes, si tú estuvieras conmigo si fueras mía Ese no sirve pa' nada, solo te humilla, tú te mereces, te traten como una reina Yo lo varie de verse y tú me dejas What did you see in him? 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 What did you see in him that you don't see in me? What did you see in him? 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 What did you see in him that you don't see in me? ¿Qué te parece si vamos a dar la vuelta? No me importa de ver si se da cuenta Dice de pronto que hay alguien que si te quiere Que te sueña todos los días y de veras por ti se muere Ya mandalo a la chingada ¿Por qué no aceptas de veras que no te ama? Conmigo porras todo Me encargaré en que lo olvides ya que se quede el solo Loom ¿Suscríbete al canal?